¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un unboxing donde el día de hoy tenemos otra vez un Playmobil y vamos a ver este sugerentemente llamado auto de carreras blanco con equipo Como su nombre bien lo indica pues el día de hoy tenemos un auto de carreras muy de los 80s, 90s como de serie Le Mans de carrera de resistencia y mientras vamos sacando las cosas les voy platicando que este set como tal o digamos el modelo fue presentado en el 88, en 1988 y originalmente era un auto rojo de carreras con su equipo para 1992 presentaron este rediseño digamos que ahora era con tonalidades blancas y el equipo cambiaba un poquito, tenía como más herramientas estaba digamos más modernizado Posteriormente hubo algunas versiones regionales que al parecer se hicieron en Argentina con el mismo modelo digamos de auto pero en cuanto a estético digamos que si se veían más simples como ven pues tenemos un autito bastante sencillito lleva su jaula, bueno no su jaula de seguridad, si su roll cage pero para abrir el motor tenemos que quitar esa protección del piloto y vemos que tenemos un V8, posición central trasera y una caja de velocidades aquí trasera también bien detallado la verdad para los 90s está bastante bien detallado vemos prácticamente hasta las bujías que tenemos aquí la tapa de punterías ah de hecho, ah esto ya no me acordaba el motor se desmonta como obviamente para simular que si hay alguna rotura o algo así en la carrera pues se saca y los mecánicos lo reparan y se vuelve a poner en el auto ah que maravilla, esto ya no me acordaba eh, de verdad pero bueno, tenemos nuestro auto con su piloto y después tenemos al equipo ah que tal no solamente tenemos a los del servicio sino que incluso tenemos una fan del fan club este es otro mecánico el como, exacto, el team boss, el team principal con su radio y su tabla de tiempos y este es incluso un comisario de pista ¿qué tal? no sé si está muy cerca de la cámara aquí pero los mecánicos, el team principal, el comisario de pista que es el que da la bandería de salida y la espectadora digamos o la fan no me acordaba que viniera tan completo y con tantos extras digamos este set porque aparte de los personajes digamos tenemos pues obviamente todo lo todo lo necesario para el la reparación del auto wow, viene súper 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 completo la chica del fan club no solo trae su cámara de mano o sea, bueno, sí pero además tiene opción de tener una cámara como más profesional con lente que se le puede quitar y todo está increíble este Honda de verdad que no me acordaba no solo eso sino que tiene un tripié entonces puede poner su cámara súper pro y hacer unas tomas así a larga distancia y su camarita está más más sencilla pues la usa, no sé para cosas aquí de cerca es increíble luego también estaba el carrito de de herramientas que este me encantaba no era el único que tenía de estos carritos creo que no sé, la gasolinería o algo así tenía de estos y viene con sus sus llaves su perico un martillo pues para cuando las cosas se ponen rudas un desarmador el gato este es el como el gato hidráulico que ahí sí nunca pude ser que levantaran realmente a los autos ahorita lo probamos y una cajita de herramientas además venía obviamente el stand de las llantas que estaba brandeado de Goodyear los tanquecitos estos de gasolina brandeados de Shell entonces si pusiéramos esto como no sé, como en unos pits digamos esto estaría como aquí esto lo ponemos acá aquí estaría el jefe de mecánicos y el mecánico como tal pues podría estar aquí cambiando una llanta ahí cambiando una llanta mientras el mecánico el jefe de mecánico habla con el con el piloto de cómo siente el coche no sé qué el team principal tomándoles el tiempo porque venía también con estos como fardos de paja que pues como en como era en la en los albores de la del automovilismo eran como los que definían las las pistas o como pues lo más cercano que tenían a una barra de contención ponían paja y tan tan y bueno en general este es el el set de auto blanco de carreras con equipo un set que recuerdo mucho desde la infancia y ahora como que me llegaron los flashbacks de por qué era un set la verdad es que bastante bastante completo y cositas estas como de que se le podía quitar el motor y demás pues daban pie a que uno se inventara cualquier tipo de historias de carreras y demás extrañamente no hay otro otro modelo de este de este set o sea como pasó con el modelo de la fórmula 1 por ejemplo que vimos de los primeros que después hubo sets como más completos con dos coches en un mismo set de este pues nada más fue el del 88 que era el rojo y el del 92 que era el blanco y hubiera estado bien padre que hubieran habido diferentes sets a lo mejor en diferentes años con diferentes colores y así juntarlos y pues se podría simular una carrera de de larga duración como de Le Mans con diferentes equipos pero bueno este la verdad es que estaba bastante completo ya con este podíamos hacer así como una 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 carrerita como lo vimos por ejemplo en el set de de volver al futuro pero siempre han estado como muy muy bien detallados y dan como toda esta variedad de opciones para pues para al final divertirse que es para lo que son los juguetes con eso vamos a dejar por aquí el video como siempre si les gustó les agradecería que me regalaran un like con una suscripción al canal o que lo compartan con sus amigos muchísimas gracias por verme y nos veremos en la próxima y nos veremos